La tri femenina llegó la tarde del martes 4 de julio a territorio colombiano para medirse ante Bolivia por la Copa América. En el grupo A, junto a la selección ecuatoriana, tenemos a Bolivia, Chile y Paraguay. Ecuador llegará con un equipo liderado por la defensora central Ligia Moreira, jugadora con más trayectoria. Fue la primera ecuatoriana en llegar a la división de España, ganando experiencia en Racing Féminas y participó en el Mundial de Canadá 2015, pieza clave para la DT brasileña. La estratega Emily Lima no contará con la participación de la goleadora Madeline Riera, que a lo largo de su carrera en la selección marcó 176 goles. Potencializamos lo que teníamos que potencializar y estamos listos para salir de aquí con un espíritu y un enfoque total en el primer partido que tenemos que ganar, destacó Emily Lima. Esta mezcla es sumamente importante, los tiempos cambian y siempre llegan nuevas jugadoras. La combinación es bonita, hay muchas experiencias y el grupo que se ha formado es muy fuerte. Para la Copa América, estas fueron las palabras de la seleccionada ecuatoriana Ligia Moreira. Sus próximos enfrentamientos serán contra Chile el 14 de julio, Colombia el 17 y Paraguay el viernes en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. La tri llega con pocos amistosos jugados, pero las expectativas son muy altas para la selección ecuatoriana. Gracias por ver el video.